Y luego pensar en que, ¿será que quedaría algo para acá? ¿Será que no se lo llevarían y al final perderíamos, dado que vemos a pueblos y nos cuentan y escuchamos y hemos estudiado como Potosí, como otros lugares, que ¿qué ha quedado de ellos? ¿Se lo llevaron todo y siguen pobres? ¿Y será que aquí también va a ser la misma cosa? ¿Se llevan todo, nuestra historia y con qué vamos a quedar? Ahora con las bellezas naturales, la gente viene, lo admira, permanece ahí y también ganamos y nos sustentamos y vivimos de eso, de cuidar este lugar.